La maquinaria reeleccionista La maquinaria reeleccionista Y darle el disparo, el tiro a quemarropa Danilo Medina por lo visto no le iba a perdonar a Leonel Fernández Las urdimbres del expresidente Para hacer quedar como un ridículo histórico a Danilo Y se la está cobrando Y yo he dicho Parece ser que la metida de pata Quienes la dieron Fueron adivinen quienes La gente del entorno de Leonel Que se aceleró con el tema de las alianzas Pero aquí una vez más Tenemos que darle crédito a Danilo Él sabía que Leonel no iba a caer en esa emboscada Pero el hambre de poder de la gente en su entorno Los hizo lucir acelerados Oigan bien Los hizo lucir acelerados E hicieron quedar a la fuerza del pueblo en su conjunto Como niños Niños neófitos en la política Dicho esto Sobre la alianza Se dio una reunión No secreta Sino discreta En el PRM Entre dos figuras claves Una José Ignacio Paliza Quien ha sido sindicado en varias ocasiones En los últimos dos meses Como la máxima figura detrás Del proyecto reeleccionista Estará también La figura de un director ejecutivo Dicen que el binomio es José Ignacio Paliza Yayo Sanz Lobatón Teniendo como mano derecha A Samuel Pereira de Banreservas Pero Señores Con quien se reunió José Ignacio Paliza El director general de la campaña de Luis Abinader Nada más y nada menos Que con el ingeniero Ramón Albulquerque Y aquí vienen De inmediato Las típicas declaraciones de los políticos Desmintiendo eso De la misma manera que lo hizo Miguel Vargas cuando Se le etiquetó como quien estaba Detrás de las alianzas O de la alianza por el rescate Lo negó categóricamente Y a la semana y media Ahí estaba Miguel Vargas Maldonado Convocando a la prensa Para anunciar La alianza por el rescate nacional Entonces ¿Qué lectura tenemos que darle a este encuentro? Yo no digo secreto Sino más bien discreto Entre el director de campaña De Luis José Ignacio Paliza Y el ingeniero Ramón Albulquerque Bueno, usted dirá Lo recibió por cortesía No Es otra cosa Porque José Ignacio Paliza Va a un punto Donde se encuentra el ingeniero No lo recibió por cortesía Porque usted y yo sabemos Que el carácter Del ingeniero Ramón Albulquerque Es de un hombre que Sencillamente Cuando no se sienta a gusto Con un asunto Y él sabe que viene Sencillamente Él no se va O sea De la única forma Que José Ignacio Paliza Se junta Con el ingeniero Albulquerque Dándole este La aprobación A ese encuentro Es Si el ingeniero Está en la disposición De Acordar algo De llegar A un consenso Y si el PRM Que parece que lo va a hacer Logra Asumir Asimilar A Guido Y a Ramón Albulquerque No podemos Hablar de división Porque incluso En la oposición Todo este tiempo Se ha estado apostando A que son Esas dos figuras Albulquerque Y Gómez Mazara Las que Le iban A echar O Las que estaban Predestinadas A echarle un jabón En el zancocho A la maquinaria Reeleccionista Pero no Esta reunión Con Albulquerque Es sencillamente El punto de inicio El próximo Es Guido Gómez Mazara Y uno dice Bueno pero si El ingeniero Y que de hecho Ahora que lo pienso Hay una razón Hay una razón Por la cual Comenzaron Con el ingeniero Porque ciertamente De ellos dos El más radical Solía ser Ramón Albulquerque Pero si el más radical Se le enfría la cabeza Baja los ánimos Y acepta reunirse Cuál es el mensaje Que le queda Al que sigue En este caso Guido Gómez Mazara Bueno Hijo mío Tú no puedes ser Más papista Que el papa Si el ingeniero Ramón Albulquerque Se sentó Con José Ignacio Paliza Guido Gómez Mazara También lo hará Y Aquí Hay una salvedad Que tenemos que hacer Ahora Guido Si está En condición De aceptar Un cargo En el gobierno Sin que esto Le afecte Políticamente Por igual También El ingeniero Ramón Albulquerque ¿Por qué? Porque ya ellos Se lanzaron Ya ellos Sacaron la cabeza Ya ellos Lucharon Nadie Puede decirle A ellos dos Que Se transaron Por un cargo No Ellos pelearon Ellos fueron Al onslot Y fueron Sacrificados ¿Qué significa Esto que he dicho? Bueno Pues que ahora El gobierno Se puede sentar Con ellos Y en un lenguaje Diplomático Decirles Miren El presidente Entiende Que ustedes En estos próximos Cuatro años Le harían un gran Aporte Al país Trabajando con él En sus próximos Cuatro años Oigan bien En lenguaje Diplomático Ellos no tienen Nada que perder En esta ocasión Porque ya ellos Enfrentaron Al gobierno Y ganaron El posicionamiento Que deseaban Guido sacó Casi un 6% El ingeniero Sacó Casi un 3% O sea Guido Solo En teoría Que quede claro En teoría En términos De porcentaje Sacó lo que se requiere Para un partido Clasificar Como mayoritario En términos De porcentaje Dije Aprende a escuchar Entonces señores Esta reunión Discreta De José Ignacio Paliza Con Ramón Alburquerque Inquieta A la alianza Perturba A Leonel Y Danilo Medina Porque Aunque Danilo Está saboteando La alianza Por razones Varias Que ya se han Especulado Que logre El sabotaje No significa Que inmediatamente Después Las cosas Le saldrán Como él quiere Así está La política Parece ser Que por primera vez El PRD PRM Irá unido A unas elecciones Preparen Sus palomitas Porque hay que ver Como la oposición Que supuestamente Está aliada Logra Sobreponerse A este primero De dos golpes Porque Aún falta La reunión Con Guido Tu primer carro Es posible Con Central Electronic RD Los pioneros En República Dominicana En vehículos En vehículos Eléctricos Desastre De El consumo En combustible Fósil Y lleva Oigan esto Que voy a decir Un consumo Promedio De 10 o 15 mil Pesos Te puede quedar En un mes Entre 500 Y mil pesos Si tu vehículo Es eléctrico Pero también Central Electronic RD Tiene Tiene Una flotilla Basta Extensa De vehículos Para fines Corporativos Y empresariales Central Electronic RD Tu primer vehículo Eléctrico Totalmente Para que La factura Del combustible No sea una carga Y para las empresas Tenemos camiones Tenemos vehículos Tipo Deliveries Camionetas En fin Para que también El costo En combustible En grado Amplio No sea una carga Central Electronic RD Teléfonos En pantalla Para más Información Si vas De parte De Impolíticamente Correcto Tienes un descuento De 500 dólares En cada compra Señores La farmacia Medical GBC Sigue con su 20% De descuento En todos los Medicamentos Abiertos De lunes a domingo Pero lo importante Lo más importante Es que siguen En constante Expansión En todo el país Dentro de poco Literalmente Usted podrá encontrar Una farmacia Medical GBC Cada 4 o 5 Esquinas Así que bueno Porque Ese crecimiento Viene por El reconocimiento Que ha hecho La población A ese trabajo Esa Digamos Esa disposición Para hacer Todo lo posible Para que Medicamentos Esenciales Lleguen A las manos Del público Por eso La farmacia Medical GBC Es la de nosotros Los dominicanos Tenemos un nuevo Tenemos un nuevo canal Que se llama Foco Público Entren ahora mismo A Foco Público El link está En la descripción De este video Foco Público Entren Suscríbanse Apóyennos Para Para darle luz Y fuerza A este Vamos a ver Este sería ya El quinto proyecto Directo Tenemos Terradar Internacional Tenemos Impolíticamente Correcto Que es este Tenemos Donde se cae el show El otro canal Está la quinta pata También Las colaboraciones Con Iván Gatón Y ahora Foco Foco Público Suscríbanse Apóyennos Y seguimos Comentando Seguimos hablando De la actualidad En República Dominicana Y el resto del mundo Con esto Nos ganamos la vida También con Resorte Media Nuestra empresa Audiovisual Que alquila Espacios Asesora en la producción De contenidos audiovisual Renta equipos También rentamos Unidades Para transmisión De eventos En tiempo real Y que se transmitan Por internet Que más se hace Ah También tenemos El alquiler De grúas fílmicas De 20 pies De 40 pies Tenemos también El alquiler De camiones Para rodajes De películas Camiones eléctricos Todo esto En el 829-741-3661 Resorte Media Gracias por llegar A la parte final De este capítulo Nosotros Continuamos Al pie del cañón Yo me llamo Julio Altagracia Piscina Yo nací En Alto Mayor del Rey Pero me quedé Aquí en San Pedro Yo me dedico A la venta de ropa Bueno yo Antes de la clase En el colegio Yo la uso Yo lo que me levanto Es haciendo oficio Me pongo a hacer patio Me pongo a fregar A limpiar Hacer mi limpieza Y después para la calle A ver mi venta Porque limpio Yo tengo cinco hermanos Yo me he agarrado Me he ganado premio Con la cara cuatro De Lotto Don Me fueron los 50 mil Y después ahora El millón que me saqué Yo voy a seguir negociando Voy a comprar una paca Yo voy a ampliar más mi negocio Y así jugando con Lotto Don Bueno yo le digo a esas personas Que sigan jugando Que esto es verdadero Que según yo gané Otros pueden ganar Feliz Contenta Muy contenta Gracias a Dios Yo me gané Un millón de pesos Con Lotto Don Con el millón de los sábados Subtitulado por Jnkoil Gracias.